... Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de una de las noticias de esta semana... ...y es que Alejandro Ruiz, se lo contábamos ayer en nuestros servicios informativos... ...diputado regional por Guadalajara y presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos... ...en las Cortes de Castilla-La Mancha, dimitía por sorpresa, dejaba su cargo... ...y también su acta de diputado y dejaba de ser de Ciudadanos. Hoy nos acompaña en Plató para que le podamos preguntar y resolver todas nuestras dudas. Gracias por acompañarnos, Alejandro Ruiz. Nada, gracias a vosotros, como siempre. Nos sorprendió mucho la noticia que nos daba el domingo... ...que nos remitía a todos los medios de comunicación enviándonos un e-mail. Ayer estuvimos muy pendientes de su rueda de prensa en las Cortes. Esto es una decisión muy meditada, no es un calentón. No, todas las personas que me conozcan saben que yo, aunque puedo ser vehemente, no soy de calentones. O sea, con los calentones no se va a ninguna parte. Es una decisión meditada de, bueno, pues tras meses de una serie de acumulación... ...de sentimientos y problemáticas y cuestiones dentro del partido y dentro del grupo parlamentario. Y esto es, al final, llega a una conclusión. Y yo di avisos, tengo que decir, yo hace mes y pico o por ahí yo ya avisé que si todo seguía como estaba estando... ...yo me iba a ir porque no estaba a gusto y al final cuando no estás a gusto en un sitio y tienes dónde ir... ...la putada que le pasa a muchos políticos o los que llevan toda la vida en política es que no tienen dónde ir. Pero yo afortunadamente tengo un oficio y tengo un lugar donde ir. Y dije, no tengo necesidad de seguir aguantando este tipo de cuestiones. No se hizo ningún cambio, no se hizo ningún planteamiento que yo viera que la situación iba a cambiar. Y dije, bueno, pues me voy. O sea, es que tampoco estar a disgusto o generar problemas internos, problemas que además podían repercutir al equipo de trabajo. Porque al final nosotros no estamos solos, ¿no? Estamos rodeados de un equipo. Pues dije, bueno, pues lo mejor es irse, irse con tranquilidad, irse en paz e irse de buen rollo. O sea, yo ayer me fui con una sonrisa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que era lo mejor. Pero evidentemente llevaba ya meses acumulándose esto. Claro, la sorpresa para mí ha sido todo el tema este de Murcia y de la Comunidad de Madrid y no sé qué, que dije, joder, ¿qué pasa aquí, no? O sea, que al final parece que, digo, ya verás como una decisión que yo ya tenía tomada, lo van al... porque siempre lo vinculáis, ¿no? Es inevitable. Sí, sí, y la imaginación al poder, ¿no? Pero siempre, ah, pues ya verás seguido por lo de Murcia... Pues no. Desvalada general de Ciudadanos, usted forma parte de uno de los miembros destacados, también de Ciudadanos, y también, vamos, más en concreto, en Castilla-La Mancha, vincularlo era fácil. Sí. Sin conocer los problemas internos que desvelaba ayer. Sí, pero al final Castilla-La Mancha siempre fue un oasis dentro de Ciudadanos, ¿no? Y yo, además, siempre intenté que fuera así, siempre intenté que los problemas que podía haber en Madrid o los problemas dentro de las familias de Ciudadanos y tal no afectaran en Castilla-La Mancha. Yo, además, siempre lo intenté y discutí con mucha gente, ¿no? Porque yo siempre decía que había que ser integrador, o sea, que aquí todo el mundo cuenta, todo el mundo vale, todo el mundo suma, y eso me costó broncas, claro, porque si yo quería integrar a estos, pues estos me ponían a parir, y si quería integrar a estos, estos me ponían a parir. Pero al final, bueno, a la vista está que en Castilla-La Mancha hay personas de diferentes mentalidades que están ocupando cargos de responsabilidad y están trabajando en equipo y están trabajando bien. Una de las torpezas que ha hecho la dirección de Ciudadanos, que yo ayer los califiqué de inútiles, de incompetentes y de torpes, y lo vuelvo a hacer, o sea, son inútiles, incompetentes y torpes, una de las torpezas, y yo lo advertí en su momento, tanto a Inés como a Carlos Cuadrado, es que estábamos en un momento bajo, y en esos momentos lo que tienes que hacer es unir, lo que tienes que hacer es integrar. Oye, cógete a la gente de Igea, cógete a la gente de Andalucía, o sea, cógete a la gente de Aguado en la Comunidad de Madrid, oye, cógete a todo el mundo, todo el mundo suma, todo el mundo vale, todo el mundo sirve, coño, tiramos para adelante todos juntos, ¿no? Estos entraron en una dinámica de buscar fantasmas, de ver conspiraciones y de miedo, que precisamente lo que han hecho ha sido todo lo contrario. han empezado a trocear, a purgar, a decir este no, este que no aparezca, este cuidado, este que no haga declaraciones, este... Y se han cargado absolutamente todo, claro. Si en un momento crítico, en vez de sumar, lo que haces es trocear y dividir, y encima fastidiar a determinadas personas, pues claro, esas personas, y en un partido como este, donde la mayoría son o somos profesionales, o tenemos otros lugares donde ir, no somos políticos profesionales, etcétera, etcétera, pues eso ha producido esa desbandada. La desbandada se produce tras meses de fastidiar, porque no puedo decir otra palabra más gorda, que luego me eches la bronca, pero tras meses de fastidiar a la gente, o sea, a Lorena Roldán. ¡Ay, qué mala es Lorena Roldán que ha sido el PP! No, no, es que Lorena Roldán llevaba aguantando un moving en Cataluña tremendo, tremendo, y de gente de dentro, y se han cargado a Lorena, y con Lorena nos daban 20 diputados, y con Carrizosa, 6. Entonces, al final la gente no se ha ido, porque sí, Lorena Roldán era una tía de partido a más no poder. Jesús Galeano, el presidente de Garantías, que es Ciudadanos en sentido puro, tras ver esa cacicada, dimitió. Fran Herbias, que ha sido el núcleo de Ciudadanos, bueno, en España, el creador nacional de Ciudadanos, y es ADN Ciudadano, pues también se fue. O sea, hay una serie de personas que dicen, joder, si esta gente, o Girauta, o sea, si esta gente que montaron Ciudadanos, que crearon Ciudadanos, que han dado su vida por Ciudadanos, se han ido, oye, a lo mejor no son tan malos, sino que a lo mejor estamos haciendo algo mal. Y no es mi caso, te voy a decir, porque yo no me voy de esa remesa, pero toda esta gente que se está yendo ahora, Ruth Goñi, Emilio Arhueso, Valle, es gente que yo los conozco, y que se han dado la vida, llevan años dando la vida por Ciudadanos, y se han ido. Y ahora se tiende a criminalizar a esas personas, en vez de a decir, oye, a lo mejor hemos hecho algo mal. ¿Usted se va por Pablo Sarrión? Pablo Sarrión es uno... ¿Se carga, entre comillas, el oasis de Ciudadanos? Sí, Pablo Sarrión, siguiendo instrucciones de Carlos Cuadrado, se carga Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Este hombre se carga todo lo que toca, sea campaña electoral, sea grupo parlamentario, sea lo que sea. Y el gran culpable, uno de los grandes culpables de que yo me vaya, es el moving al que me tiene sometido Pablo Sarrión. Usted hablaba ayer de purga y de veto directamente, tanto a usted como a una compañera. Sí, como a Úrsula. Beto, pero al final el veto no es el problema, es decir, el veto es un problema de ego, y yo, ya me conoce, ya no tengo ningún problema de ego, ¿no? O sea, a la gente le mola salir en la tele, entonces cuando le quita de salir en la tele, ¡ah, qué mal, es que ya no salgo en la tele! Porque a un político, joder, lo que le gusta es una cámara y un foco, o sea, es brutal, ¿no? No es un problema tanto de veto como de dejarte trabajar. O sea, yo cuando desaparezco de los medios, y algunos de vosotros me lo decís, oye, ¿dónde estás? Y yo, calladito, ¿no? Pues yo estoy trabajando, no, pero es que no te vemos, no haces entrevistas, no vas a rodar de prensa, nada, nada, no te preocupes, esto es así, bueno, calmas. Un cambio organizativo en el partido. Sí, calmas la situación y ya está. El problema es cuando ya no te puedes reunir con colectivos, la agenda la dirige él, él determina con quién te reúnes, con quién no, con lo cual nos limita, joder, si yo no puedo escuchar a un colectivo, ¿yo qué pinto? Porque al final uno de nuestros objetivos es escuchar los problemas, oye, que nos traslades tú, que nos traslade el de enfrente, los hosteleros, los no sé qué. Había una rueda de prensa y donde iba gente, oye, que era necesario ver y a mí no se me invitaba. Había un acto, incluso en Guadalajara, y yo no estaba convocado. Que yo decía, oye, chicos, que a lo mejor en otro sitio no, pero los periodistas de Guadalajara, cuando no me vean, que de tontos tenéis lo justo, ¿no? Y alguno dirá, oye, ¿qué pasa que no estás? O sea, Ciudadanos, Guadalajara, y Sandro no está, ¿qué pasa aquí? Entonces, mientras no estás, pero puedes seguir trabajando, no pasa nada. Pero cuando no estás, pero además no puedes seguir trabajando, porque no supervisas las proposiciones legislativas, no intervienes en el orden del pleno, ¿sabes? Hay una serie de cuestiones como que se rompen y además te das cuenta como que te van puenteando para que tú no te enteres y te enteras, claro. Y eso hace que la gente que trabaja contigo esté a disgusto, porque, claro, le intentan puentear a través de otro compañero que dice, oye, pero, tío, si esto... ¿Por qué no hablas con Sandro? No, es que Sandro... Estamos a estas gilipolleces, de verdad. ¿Su marcha puede que no sea la última de Ciudadanos de Castilla-La Mancha por estos motivos? No tengo ni idea. No tengo ni idea. O sea, yo he ido a... O sea, yo no he... Mira, yo tenía opciones y a mí me llamó gente, hay gente dentro de Castilla-La Mancha que está muy descontenta con la situación tanto en Castilla-La Mancha como a nivel nacional, ¿no? Y entonces me intentaron llamar para que yo encabezara una revolución y tal. No, no, precisamente si me voy es para no dividir, para no encabezar nada y para no generar ningún tipo de problemas. Mira, yo... Cuando yo llegué a Ciudadanos había una persona con unas formas y unos modos que a mí no me gustaron absoluto, que era Antonio López, que falleció. Que falleció ya y ya había como dos bandos, ¿no? Luego intentamos aunar y luego Orlena también se destapó y también creó su propio bando y entonces otra vez volví a haber bando. Yo lo que quiero es remarcar el liderazgo de Carmen que todo el mundo reme a una con Carmen Picazo que creo que es buena persona, buena profesional y que se merece estar ahí y que no haya bandos y por supuesto yo no voy a encabezar ninguna revuelta interna ni a ningún descontento ni nada de nada. Y además para evitar también todo eso me voy. También para evitar la excusa porque alguna persona ante personas que se soliviantaban en Twitter decía no, es que esto es Sandro que está por detrás. Mira, para que veas que Sandro no está por ningún lado Sandro se va. ¿Esto le puede pasar factura a Ciudadanos en Castilla-La Mancha y a Ciudadanos en Guadalajara? No creo. No lo suyo, digo la situación de Ciudadanos en general del partido a nivel nacional. Esa inestabilidad, las cosas que hemos visto en Murcia, emociones que se presentan que se pierden. El problema de esto es que... Lecciones en Madrid... Claro, el problema de esto es que los afiliados que los afiliados de Ciudadanos no son tontos se dan cuenta que se dan cuenta que la dirección nacional va completamente desnortada. Lo de Murcia es una cagada en toda regla pero enorme. Es de una torpeza estratégica que un niño de 5 años no te hace eso. Y eso demuestra que la gente que está arriba pues que además... Decía ayer que el tiro les había volado la cabeza. Claro, es que lo de Murcia ha sido desconocer la región de Murcia, desconocer a tus afiliados de Murcia, desconocer a tus cargos de Murcia. Y las repercusiones. Claro, y todo el mundo sabe, tú que eres una analista política excelente, sabes que Ayuso estaba preparada con el botón de las elecciones, oye, que ha caído una hoja más de la cuenta, pues, elecciones. Era normal. Era lógico, era lógico, ¿no? Y entonces, estos son tan torpes que la lían en Murcia, en Castilla y León y en Madrid. Que dices, claro, en Castilla y León, menos mal que Igea tiene más cabeza que ellos y Paco calmó la situación. En Madrid, Begoña Villacís inmediatamente dijo a Almeida, no, quieto parado que aquí nos llevamos todos bien. Ayuso no estuvo tan rápido y entonces, y claro, ahí se la han liado y, digo, Aguado, perdón, no estuvo tan rápido y Ayuso se la ha liado y lo de Murcia ha sido un auténtico desastre. Pero fíjate, o sea, nadie asume responsabilidades, nadie dimite. Cataluña fue un desastre. Volvemos a Sarrión. O sea, Sarrión fue el del perrito que huele a leche de Albert. Todo el mundo recordamos esa gran estrategia de campaña electoral que llevó a ciudadanos de 57 diputados a 10. No dimiten. Tenemos los abracitos de Barcelona, esas imágenes que encima copiadas de internet, descargadas, además que denunciaron, no dimiten. Ahora va a apoyar la campaña de Madrid. Pobre mundo, Valdobal, al cual le aprecio enormemente. Y no dimiten. Pero es que la dirección del partido, los mismos que gritaban contra Albert que dimitiera, y Albert fue un señor y dijo, me voy, se fue Albert, se fue Villegas, Fran Herbías que no dirigió esa campaña, la dirigió Cuadrado, también dimitió, Cuadrado que dirigió la campaña no dimite, Cuadrado que dirige la campaña de Cataluña no dimite, Cuadrado que dirige la cagada de Murcia no dimite. Oye, ¿esto qué es? Yo me apunté a un partido que valoraba la meritocracia, oye, nos hacían test y miraban nuestros currículums cuando nos afiliamos, acuérdate, al principio se valoraba la meritocracia y se valoraba la autocrítica y aquí no ha habido ni meritocracia ni autocrítica, aquí no ha dimitido nadie y aquí todos siguen en la ejecutiva y aquí todos siguen mandando y en su sillón, oye, Ciudadanos no era esto, esto es el PP o es el PSOE pero esto no era Ciudadanos. Usted ha dejado su acta de diputado, ha entregado su acta, ha renunciado a todos los cargos en el partido, se ha dado de baja, como militante vuelve, por decirlo de alguna manera, a la vida civil, no sé si ya tiene trabajo. Bueno, nunca he dejado de tenerlo desde el punto de vista que yo soy abogado, pasé de no ejerciente a ahora tengo que escribir un correo al colegio para que me hagan ejerciente y yo estoy en excedencia en una empresa, en una SA de Guadalajara que sigue funcionando, que sigue trabajando y estoy en excedencia porque cuando entras en un, cuando eres cargo electo automáticamente tienes una excedencia de tu empresa a donde tienes que volver, entonces, bueno, pues tendré que hablar con la empresa también, pero bueno, en estos días, es que ha sido todo y ahora además se viene Semana Santa, así que a partir del lunes pues empezaré a mirar. ¿Le ha llamado algún partido político? No, hace, hace... ¿En estos tiempos que corren? No, no, la verdad es que no, sí que es verdad que hace un mes, hace mes y pico, sí que me hicieron el comentario del Partido Popular, claro, o sea, el Partido Popular lleva cazando gente de Ciudadanos desde hace meses, no es al revés, como dijo el otro día Paco Núñez, que también, pues bueno, no brilla por su competencia ni porque aparezca por las Cortes de Castilla-La Mancha, pero Paco Núñez dijo que había cargos de Ciudadanos que llamaban a las puertas del PP, es mentira, incluso, incluso en alguna entrevista se insinuó que iba por mí, si fuese el último hombre sobre la tierra, yo pedía recuento, o sea, que no, que no, yo jamás trabajaría con una persona como Paco Núñez porque representa todo lo que yo creo que no es la política, esta política de postureo, de titular barato, pero que luego nadie la hemos visto en una comisión, en una reunión, en una negociación, ni en nada de nada, esta política de foto en los pueblos dando abrazos, yo, todo el que me conoce sabe que estoy en la otra parte de la política. ¿Trabajaría con Emiliano García Paje con el PSOE? Con el PSOE no, con Emiliano García Paje reconozco que tiene virtudes, reconozco que es buen político y gente del equipo de Emiliano García Paje me ha demostrado una profesionalidad tremenda, hemos hecho la ley suma, o sea, tengo que reconocer que el Partido Socialista tiene un control de la región tremendo y que son muy currantes y además es verdad que no es el PSOE de Sánchez, al revés, o sea, es el PSOE opuesto a Sánchez. Sí trabajaría con gente del equipo de Emiliano García Paje, fíjate que cuando yo aquí di el apoyo a Román, yo era la marca blanca del PP, era fascista, si ahora digo esto, pues ahora seré rojo, porque aquí es que somos así de... En general somos así, se lo digo por si nos va a ser un Toni Cantó, si en algún momento le vamos a ver en algún partido político aunque diga que no. No, 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 vamos, no, ni se me ocurre, no. A corto plazo, a medio plazo, incluso a largo plazo, te diría que creo que hay una altísima probabilidad de que no vuelva a la política, porque la política como tal también me ha decepcionado bastante. Y la última pregunta, ¿volvería Ciudadanos si la dirección cambia? Si no estuviera Inés Arrimadas y la dirección actual. Yo creo que Ciudadanos, Inés no se va a ir, no creo que se vaya porque no tiene dónde ir, Carlos Cuadrado menos, y creo que van a hundir el barco con ellos dentro. Creo que intentaron una jugada con Iván Redondo para ser muleta del Partido Socialista y claro, para ser muleta del Partido Socialista tienes que sumar escaños. Con lo de Murcia y con el batacazo que se van a pegar en Madrid, van a dejar de sumar escaños. Con lo cual, creo que estos van a preferir hundir el barco antes que ceder el barco. Yo no sé si volvería Ciudadanos, no sé si volvería a la política activa, no volvería. Y te hago un apunte rápido. Yo ya avisé al partido que yo no repetiría en ningún cargo. Es decir, yo tenía clara que esta era mi última legislatura y eso yo lo avisé al principio. Dije que dejaba la Secretaría de Organización y lo dejé y dije que no volvería a repetir. Y eso me convirtió en peligroso porque una de las herramientas que se utiliza en política es, oye, si quieres estar, haz lo que yo te diga porque si no, no estás. Claro, como yo ya dije que no quería estar, pues claro, yo ya me convierto en alguien a vigilar. Entonces, yo tenía muy claro que a la primera línea política ya no quería estar. Apoyar en el partido, sí, yo estaba en la comisión de estatutos, jurídico, yo en eso no tenía problema y se lo ofrecí a cuadrado. Entonces, volver al partido o a un partido de centro, sí, pero a la primera línea política no creo que vuelva. Y creo que un partido de centro es necesario en España. No triunfa porque creo que los españoles seguimos siendo o de derechas o de izquierdas y seguimos siendo muy modorros en ese aspecto. yo soy de centro y encuentro a muy poca gente que sea de centro, ¿no? Porque además te encuentras a gente y con esto termino, te encuentras a gente que es de, no, yo soy de centro, pero cuando apoyas al PP o cuando apoyas al PSOE te critican, oye, esto no es de ser de centro. Ser de centro es que puedes tender la mano a los dos lados. Me preocupa ir hacia una polarización y me preocupa que en la mentalidad de la ciudadanía española siga atascada en el guerracivilismo y siga atascada en el rojos o azules o más rojos o más azules. Creo que eso hay que superarlo. A lo mejor Ciudadanos no lo consigue, pero a lo mejor dentro de X años pues viene un Borgen o viene una nueva UCD o un nuevo CDS y lo consigue. Yo creo que España tendrá que evolucionar políticamente para que haya un partido de centro que consiga gobernar y que consiga hacer ver que desde el centro se pueden hacer muchísimas cosas. Os lo dejamos aquí Alejandro Ruiz. Muchísimas gracias por acompañarnos y por todos los titulares que nos ha dado. No sé por qué me da que no van a ser los últimos los que hemos escuchado últimamente. No, no, no. El tiempo lo dirá. No, eso dependerá de vosotros si me llamáis o no, pero vamos, no. Gracias por todo Alejandro Ruiz. Nada, muchísimas gracias a vosotros por todo además. Nosotros vamos a seguir repasando otros asuntos de actualidad.